¡Ajul! Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy volveremos a hablar sobre la pirita debido a que la otra vez que lo grabamos tuvimos unos problemas con el audio y la calidad del vídeo y además que hemos visto que nos han dado mucho apoyo con esta piedra y es algo que agradecemos mucho. Y queríamos dar unos rituales nuevos que no contamos la otra vez y además repasar un poquito lo que habíamos dicho que la verdad que es un amuleto de buena suerte corta rápido las energías negativas es una piedra que para cargarla la cargaremos al sol para limpiarla que ya me han preguntado mucho en el canal sobre eso nunca la vamos a meter en agua yo a veces las he llevado al mar incluso y las he limpiado así porque es lo que suelo hacer mucho con mis piedras incluso hasta las selenitas que no se debería y la verdad es que yo tampoco lo recomiendo sobre todo la pirita muchas veces cuando las he ido al mar si puedo si no es una piedra que lleve mucho así conmigo que sea muy vetera lo que hago nada más es dejarla en la orilla ¿sabes? en una roquita donde no se moje y para cargarla al máximo al sol esta piedra es una piedra que pide sol o sea no es bueno dejarla por la noche e irnos porque el mismo sereno de la noche podría llegar a oxidarla y entonces pues la verdad es que no recomiendo el agua para nada para esta piedra pues bueno vamos a hablar también de que la podemos limpiar con el humo como habíamos dicho con incienso yo a veces la limpio también con el cuenco cuando entreno las dejo al sol sobre una piedrita o sobre un banco la tierra está seca la dejo en el suelo si no no es una piedra que sirve mucho para la creatividad las piedras hay que programarlas siempre cuando tengamos una pirita la vamos a coger en la mano y vamos a imaginar sobre ella una luz como si fuera potente así como la del sol saliendo de ella y le vamos a dar además la intención para con la queramos aunque sea para ofrendarla o lo que sea vamos a darle siempre una intención ya que puede ser de protección de que te traiga el dinero de que te de calma que sea un escudo energético ya que siempre se ha utilizado como un gran talismán se dice que crea un escudo y entonces es bueno cuando lo vayas a hacer imaginar un escudo alrededor de ti del mismo color de la piedra si no también lo recomiendo del color violeta o de un color blanco puro pero si no también el mismo color dorado es muy bueno se recomienda sobre todo para el chakra del plexo solar es buena para las emociones para relajarnos para que absorba todo ese exceso de energía negativa que hayamos recogido todos esos nervios todas esas angustias además es un color amarillo dorado que aviva para esas personas con problemas de depresión haría quitarle esos vampiros energéticos esas malas energías que a veces nos dejan sin ganas de nada debido al escudo como ya hemos dicho que crea alrededor de nosotros su composición es azufre y hierro pero dicen que contiene los siete mentales esenciales de la tierra es buena para la fuerza de voluntad para aquellos que quieran dejar el tabaco esta combinada con el Agatha Botswana que es una piedra de la que ya hablaremos más adelante se utiliza también mucho para la espalda para los dolores de espalda se colocaría entonces nos colocaríamos de espalda y nos colocaríamos en la base de la columna del comienzo los incas, los mayas y los aztecas la pulían y la dejaban como si fuera un espejo y la utilizaban como método para adivinación actualmente también es buena para utilizarla y junto con las bolas de cuarzos blancos o cuarzos negros o la bola que quieras porque la verdad que todas las bolas favorecen mucho la adivinación y también vamos a decir que es una piedra que se recomienda mucho para el azar pero yo no recomiendo los huevos de azar directamente y si en caso que les guste o quieran probar utiliza una libretita y apunte lo que ganan y lo que pierden para ver si realmente vale la pena o no como dato curioso vamos a decir que el balón de oro la base está hecha de pirita el balón si está recubierto con oro de 24 kilates pero la base es de pirita mirenlo por internet el de Leo Meves y el de Cristiano están brutales es una piedra la verdad que es muy bonita se le era mal llamada el oro de los tontos porque la gente claro la encontraba y veía el brillo y todo y creían que había encontrado oro pero la dureza no es la misma pero tampoco es que sea una piedra que no valga nada aunque es de las más abundantes en la corteza hay piedras de piritas así que la verdad que son únicas voy a enseñar aquí aquí tenemos un montón mira los cuadrados de estas y también las utilizo mucho sobre la mano porque la manera así de captarlas de notar el peso, la temperatura es muy duro y este de los cuadrados la verdad yo lo miro y me quedo hipnotizado me encanta esta piedra aquí la tenemos ¿ves? es más en la matriz los cuadrados aquí es un cuadrado casi perfecto aquí teníamos como esos cuadrados pero sueltos muchas veces crecen unos sobre otros hay una piedra bestial aquí tenemos una pirita sol no sé si estará viendo pero al brillo suelen crecer mucho con los cuarzos aquí tenía separadas unas que no son piritas piritas sino que están varias piedras compuestas aquí tenemos unos cuarzos blancos calcitas bestial aquí tenemos una tetradreita que hay pequeñas piritas entre calcopiritas aquí tendríamos una pirita con galena bestial aquí pequeñas piritas creciendo entre los cuarzos la otra vez habíamos dicho de un ritual de con cuatro manzanas que lo pueden ver si no lo resumimos rápido que eran cuatro manzanas y cuatro pititas en medio y cuando se estropean eso sí que no lo habíamos dicho en el otro vídeo se nos olvidó entiendas las cuatro manzanas en un monte si no las tiras al mar o las dejas en un riachuelo donde fluye el agua y poner otras cuatro con las piritas en casa siempre es bueno tenerlas en caso de no tener manzanas pues puedes poner o cuatro naranjas o cuatro limones dejar también entre dos vasos vamos a ver dos vasos en el otro vídeo se veía como lo hacía y entre un vaso y el otro vamos a poner azúcar y dentro vamos a poner también una pirita pues bueno el ritual que vamos a decir hoy es como una bolsita como esta y que nos sirva de escudo como si fuera un resguardo y que nos proteja pues vamos a utilizar ocho piritas como estas chiquititas y vamos a utilizar también ocho hojas de laurel ocho granos de arroz ocho granos de café ocho judías ocho ramas de canela que lo que vamos a hacer es que con un mortero las vamos a escallar y las vamos a soltar ahí dentro todo esto también va a servir para que las piedritas no se nos rayen una entre otras pues vamos a poner también ocho hojas de rudo y tu foto con el símbolo del infinito dibujado al revés sabes por la parte que no estas dibujado tu sino por la otra parte de la foto y le pediremos dinero, salud, protección, amor, paz y tres deseos más lo que haremos de vez en cuando ya cuando tengamos ya todo esto montado de vez en cuando cogeremos las ocho piritas y las volveremos a cargar al sol por lo menos cada vez que podamos o que tengamos la oportunidad de que cojan un rayito de sol porque es lo que nos la va a potenciar otro ritual que queríamos hacer también con estas piritas es una bolsita como si fuera como estas, aquí las tengo azul, si pueden ser violetas pero ahora en este momento no las tengo pues vamos a utilizar dentro de estas bolsas cuatro piritas cuatro hojas de rudo cuatro flores de lavanda y cuatro rosas hechas en pétalos esta rosa tiene que ser blanca y colores claros, sabes siempre y tendremos también la necesidad de llevar un diario de sueños compraremos una libreta y iremos apuntando nada más para despertarnos por la mañana el sueño que tuvimos y haremos un video más más extenso sobre cómo llevar a cabo los sueños lúcidos si les interesa también comenten lo que así tenemos en cuenta que interesa y tendremos más más posibilidad de hacerlo antes pues otros rituales así pero en plan rápido serían cinco piritas que se van a dejar en un río de agua dulce donde fluya el agua si tienes más cerca al monte serán ocho piritas que a los ocho días iremos a recogerlas y dejaremos a cambio otras ocho piritas y las otras las llevaremos siempre con nosotros y la otra forma si te quedas más cerca al mar se ofrendaran siete piritas al mar mientras se pedirá nuestro deseo siete veces otra cosa es para un negocio se utilizarán ocho piritas también como estas chiquititas o del tamaño que ustedes quieran dentro de la caja registradora en casa donde guardemos el dinero las ocho piritas y si es la cartera pues mínimo llevar una siempre con nosotros es bueno también usarla sobre el estómago junto a la selenita para los dolores de barriga o la gastritis y otras piedras que combinan bien también que íbamos a nombrar que potenciarían a esta piedra y su poder tanto como escudo y como para traer dinero buena suerte sería el jade un cuarzo con rutilo dos por nombrar algunas esto es una broncita esto es calco piritas ojo de tigre aquí en Grandenbrook y otra cosa que se me olvidó comentar antes que yo también limpio las piritas con una selenita hacer así por encima dejarla sobre la misma selenita y otra que también utilizo para limpiar es la cianita azul que son piedras que sirven bastante para limpiar el resto de las piedras y de esta todavía no hemos comentado no hemos hecho un vídeo pero la verdad que nos gustaría hacerlo en breve también diganlo abajo por si les interesa y bueno por si no nos vemos luego buenos días buenas noches y buenas tardes hoy nos soltamos el orden hoy nos soltamos el orden